El colapso con el síndrome de Steve Johnson en el hospital Pánico en Trontana, afilante y atacante Como giraba por su puñal, arriesgaba sus falanges blanomanes al final de sus sinapses El método en el que ciclaba su humor en su cabeza, un troyano y una mandarina en su bolsillo E intentando salvarse humilló un cohete Esta ciudad saltó y se fue a la historia Se cubre del sentido en un azul turco trajo hilado con las mejores fibras, carnes y remaches Según más que todo, mal encarnado, buen incógnito, planta plácebos, pan líbido Arriba el estórpedos ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué valdrá? Si fuera el matorte o chaval, lo habría hecho ya ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué valdrá? No hay más mirar atrás, solo hacia abajo o arriba No hay más mirar atrás, solo hacia abajo o atrás, Y él estaba cargando el cuerpo del gato de su infancia, pero él veía que no iba a poder cargar con semejante peso, así que decidió quitarle los huesos al pobre animal para poder llevarlo así consigo y poder traerlo puesto encima como una bufanda calentita. Así que para ello le tuvo que quitar los huesos de encima para preservar su memoria de la forma que correspondía. Y él también. Y él. ¡Y él! Zapatos de goma llevaba engancho de un hortigal y de absoluto jugular cuando llegaban. Vieron encontrar un mapa de cada víctima, su amor y un tatuaje, una renda joven en su cara. Y esperaron subirla y escapar un líneo del monitor, mostrar un himno en oro, armonizaba. Pero su vaso cargó mediante un esclamo, escalvo, veriz, cublo, su glente esmerario, una rinoplastia, su pecho, una enjambrera. Pero el mamá acabó el palpita, su nervios, cabeza, tabatú, arca, espetan, ejes de hablar. Se preguntó si la consciencia de Jesús se podía volver a un fíjense en arreglar su genio. ¡Ya lo ha matado! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué valdrá? Si fuera más tortecho, lo habría hecho ya. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué valdrá nomás mirar atrás, solo hacia abajo o arriba? Intentas crearte una nueva identidad en las Filipinas para así escapar de esta sociedad manipuladora que tanto nos intenta controlar. Pero ves que estás rodeado de agentes de la ley que quieren hacerte someter la voluntad de esta sociedad opresora. Pero quieres hacerle culpar a un pobre gato que pasaba por ahí mirándote con cara de pena. Le das un trozo de pan, pero a cambio lo entregas a las autoridades para que lo condenen a él. Y tú piensas al principio que está bien, pero no, no, no está bien. Es algo horrible hacer eso, un pobre gatito que está por ahí en la calle. Te sientes culpable y vas a visitar al gato a la cárcel. Vas a visitarlo, pero al final te das cuenta de que se ha transformado en un perro raro. Y la gente nunca recordó que era un gato. Todo el mundo piensa que es un perro y todo el mundo corroboró así con fotos e imágenes. Al final te rindes y ves que el gato no es otro que otra identidad que se ha creado el estúpido gilipollas de tu puto padre cuando dijo que iba a comprar leche. Pero no, él nunca volvió. Pero no te piensas que se olvidó, él trajo la leche. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué valdrá? Si fuera a matarte, ya va a lo habría hecho ya. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué valdrá? No, maaz, mire atrás, no, maaz, mire atrás, no, nana, na, 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 na. ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué valdrá? Si fuera a matarte, el chaval lo habría hecho ya. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué valdrá? No, maaz, mire atrás, no, maaz, mire atrás, no, maaz, mire atrás, solo hacia el antemperreboa arriba. ¿Para qué?